Primero, permítame entrar en contacto, estamos enlazados con Jonathan Ruiz Torre, periodista. Él es directivo y columnista del periódico El Financiero, especializado en estos temas también para entenderle mejor, con toda claridad, al tema del presupuesto 2025, presentado por el secretario de Hacienda ante el Poder Legislativo. Jonathan, un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Hola, Pepe, ¿qué tal? Un gusto estar platicando contigo esta noche, con tu auditorio, en este Viernes de Puente. Gracias. En este Viernes de Puente, Puente Largo, porque el día 18 no va a haber ni bancos, ni gallinas que pongan un huevo, nada, ni los gallos van a cantar, pero en fin. Vámonos con el presupuesto, porque sí, sí, me imagino que tendrás algo para comentar con la audiencia. Estamos hablando de 9.3 billones de pesos en el presupuesto. Estamos viendo las secretarías con más presupuestos, las están orientadas al bienestar social y también hay recortes graves, como, por ejemplo, el que manifiesta la Universidad Nacional Autónoma de México, más de 5 mil millones de pesos, y ya están diciendo en la UNAM que esto va a afectar las becas de más de 100 mil estudiantes. En fin, ¿cómo estás viendo el panorama, el paquetazo? Pepe, lo estoy viendo congruente con el discurso de austeridad, hay que decirlo. Bueno, ellos dijeron que venía austero y pues lo que estamos viendo es que efectivamente el presupuesto viene austero. Vamos a ponerlo esto en términos simples, es como si ahora que viene la revisión salarial de cada persona que nos está escuchando en este momento, pues no le van a aumentar su salario en términos de inflación, sino que va a estar por abajo de la inflación. Eso evidentemente te obligaría a ti como persona a reducir costos, y es lo que estamos viendo con el gobierno. Lo que está previendo el gobierno es que el presupuesto aumente, pero apenas más o menos 2%, vamos, por debajo de la inflación. Lo que estamos viendo es que al final no alcanzaría para pagar, digamos, el aumento de una inflación que se está previendo para el año entrante. Eso es lo que vemos y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en un año en el cual la Secretaría de Economía necesitará recursos para analizar el Tratado de Libre de Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues resulta que también la Secretaría de Economía tendrá menos dinero, pese a tratarse de un año clave, en el que se necesitarán recursos, obviamente para pagar los salarios de la Secretaría para su gente, para que esté preparada para este acontecimiento, pero también para pagar viáticos y otras cosas que no se dan en un momento habitual. Esto será, digamos, una razón por la cual quizás no esté tan preparado Marcelo Ebrard para tener los recursos necesarios económicos para tener esos recursos al alcance. Lo estoy suponiendo, habrá que ver cuál es el plan del secretario, resulta que sale con que sí, lo veremos. Pero solo por poner un ejemplo, Pepe. Ahora, si vemos ya el gran pastel, Pepe, hay un asunto al que a mí me gustaría poner atención, y uno es el crecimiento en el gasto del IMSS. Todos queremos, todos, que el IMSS funcione mejor. Eso no hay duda. Y mientras más recursos tenga, es mejor, evidentemente. Los recursos que serán asignados al IMSS sí van a crecer por arriba de la inflación. El gasto programable del IMSS va a crecer 9.17%. Eso está muy por encima de la inflación prevista, Pepe. Pero cuando nos ponemos a revisar qué es lo que realmente aumenta más, se trata de las pensiones. O sea, todos aquellos que están o estamos pensionados por el IMSS, van a crecer las pensiones en 13.48%. Entonces, si estamos viendo que el gobierno estima que la inflación va a estar alrededor del 3%, del 4%, lo que estamos viendo es que el recurso designado para las pensiones va a estar multiplicando por cuatro veces ese número. Es decir, está creciendo mucho más rápido el gasto que tenemos que hacer en pensiones que la inflación. Y obviamente, mucho más rápido también que lo que están creciendo los recursos del presupuesto. Y solo estamos viendo las pensiones de las personas en el IMSS. No estamos viendo las pensiones del bienestar, por ejemplo, que es justamente otra área de pensiones que también crece y que al final nos va a hacer gastar este año alrededor de 2 billones de pesos. De los 9 billones que vamos a tener, bueno, pues más del 20% se nos va a ir en pensiones, Pepe. Esto realmente debe ponernos a revisar de dónde va a salir el dinero. Bueno, solamente para esto, ya dejando de lado el gasto gubernamental general. Sí, haces muy claro el planteamiento de la pregunta. ¿De dónde va a salir el dinero? Porque también el secretario de Hacienda habló de lo que se espera para la captación de impuestos, por ejemplo, y no creo que alcance la cifra suficiente para solventar, para financiar el gasto. Sí, ellos lo que están previendo es un menor endeudamiento, que se reduzca el déficit. Y eso está bien, digamos, suena bien que reduzcamos el déficit. Pero si no va a salir de préstamos, entonces tiene que salir de impuestos. ¿Y de dónde? Bueno, pues la mayor parte de los impuestos que cobra el gobierno son impuestos tributarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues son impuestos que pagamos todos a la hora que nos quitan del salario o a la hora que nos quitan del negocio, en el ISR, por ejemplo, en el IVA, en el... En fin, son impuestos que todos conocemos y que le pagamos como tributo al gobierno. Eso conforma más del 50% de los ingresos del gobierno. Y está bien, eso funciona en todos los países y así debe de ser, Pepe. Pero aquí la cosa es, ¿alcanza el crecimiento económico para que le paguemos más al gobierno? Lo digo porque lo que está estimando la Secretaría de Hacienda como crecimiento, pues es sinceramente optimista, esto a la luz de especialistas consultados por el Banco de México. Lo que está previendo la Secretaría de Hacienda, pues sí, es que crezcamos por arriba del 3%. Y esto evidentemente, pues sí, nos complica la situación ante el escenario que están planteando algunos analistas, insisto, los consultados por el Banco de México, que esté alrededor del 2%. Si la economía no crece al ritmo que espera Hacienda, pues evidentemente las empresas tendrán menos dinero para pagar impuestos y por ende podríamos poner en un predicamento el cobro necesario de impuestos para hacer frente a los gastos, Pepe. Entonces, vamos, creo en resumen que es un presupuesto congruente con el discurso de austeridad que persigue el gobierno. Es un discurso que nos hace ver el costo de lo bueno, el costo de tener pensiones. Entonces, sabemos que son necesarias, sabemos que mucha gente las merece, pero tenemos que entender que eso cuesta. Y lo que estamos viendo también es que hay optimismo en el crecimiento económico. Si se da, qué bueno, es posible que alcance el dinero para pagar. Pero lo que dicen los analistas es que nos espera un año de incertidumbre, de crecimiento magro, y esto es lo que podría dificultar el cobro de impuestos para el próximo año, Pepe. Pues te agradezco mucho este vistazo, nos permite ver un panorama sin ya tantos números de pesos o billones y centavos y miles y lo que sea, nos permite ver un panorama de la idea política que va debajo, subyacente, pues, que mueve toda esta estrategia financiera del gobierno federal. Sí, se viene un año ciertamente complejo para la presidencia de la República, me refiero para el gobierno federal sacar adelante los requerimientos de financiamiento. Esa es una lectura muy atinada, muy acertada, propicia, pues, de este paquete económico. Estamos viendo una expectativa de inflación entre el 3 y el 4 por ciento, más o menos, entre el 2, perdón, entre el 2 y el 3 por ciento. Ojalá se pueda cumplir, pero también vemos que... Un ejemplo, por ejemplo, nada más... Sí, venga. Perdón que te interrumpa, Pepe, pero hay otro ejemplo muy claro para que la gente entienda cómo se trata de un presupuesto optimista. El tipo de cambio para el periodo, en promedio, se está esperando de 18 pesos con 70 centavos. Entonces, yo no... vamos, la perspectiva actual no permite ver eso en el horizonte. No estoy diciendo que no vaya a ocurrir, simplemente que a la luz de lo que hemos percibido en los últimos meses, a la luz de lo ocurrido en las elecciones de Estados Unidos, este 18-70 es un claro ejemplo del optimismo que demuestra el presupuesto. Pues, te agradezco, Jonathan Ruiz Torre, que nos hayas permitido asomarnos a este asunto ciertamente complicado. Buenas noches, Pepe. Un gusto. Igualmente, gracias. Gracias a Jonathan Ruiz Torre, directivo, periodista claro, directivo y columnista del periódico El Financiero Especializado. Ya lo ve usted, lo percibe en estos temas. Nos permite una pausa.